¡Suscríbete al canal! Mis huesos que han caído en los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río De este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco Pese a que aún te encuentres cerca Me guardo tu recuerdo Como el mejor secreto Qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para encontrar la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti ¿Cómo decir que me parten mil Las esquinitas de mis huesos Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Siempre me quedará La voz suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Cada día un instante Volverá a pensar en ti La voz suave del mar Volverá a respirar Lluvia que caerá Lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!